Y en el mismo tema, por su parte, el alcalde recién reelecto del Cantón Zaruma, Yancy López, felicitó la creación de estas vedurías ciudadanas. Al mismo tiempo, dijo que se ha solicitado toda la información necesaria a la Secretaría de Gestión de Riesgos para saber qué trabajos se han realizado en el casco urbano del Cantón Orense. Tenemos el informe. Felicitamos la creación de estas vedurías ciudadanas. Es importante que la ciudadanía esté participando de forma activa y conozca cada una de las actividades que desarrolla tanto el Estado ecuatoriano como el Gobierno Autónomo y Centralizado de Zaruma referente a la situación preocupante que tiene nuestra ciudad. Para Yancy López, alcalde del Cantón Zaruma, dentro de la proyección de la Secretaría de Gestión de Riesgos, es mejorar su planificación urbana en la ciudad, planificación que no ha tenido por más de 30 años. Eso lo llevó a tener edificaciones construidas en zona de alto riesgo. No se ha respetado el casco urbano en cuanto al control de límites de la actividad minera. Nosotros hemos solicitado a la Secretaría de Riesgos como hogar municipal de Zaruma toda la información necesaria, primero para adoptar una nueva planificación urbana que nos permita incluir estas zonas de riesgo, incluir estas potencialidades que pueden convertirse con el tiempo en sus actividades para la ciudad. Dijo López que se ha solicitado a la Secretaría de Gestión de Riesgos la información completa de los trabajos realizados bajo el casco urbano del Cantón Zaruma y zonas de alta incidencia. Uno de ellos es el sector de la Inmaculada, donde se suscitó justamente este hundimiento, otro cercano es el sector del Coliseo y otro es el sector de la Gonzalo Pizarro. Son tres lugares identificados con una alta incidencia por actividad minera que a esto se suma también la situación preocupante del sistema de agua potable y alcantarillado. Esto como parte del plan de remediación, señala el alcalde López. Cabe destacar que los sistemas de agua y alcantarillado han cumplido su vida útil. Son 50 años de construcción de la misma, tuberías de asbesto cemento y que por su tiempo de vida ha creado mayor incidencia de preocupación en la comunidad por los hundimientos. Con esto Zaruma no solamente se beneficia en la parte céntrica o en las partes vulnerables, sino también en dotar un servicio a toda una ciudad, a 11 mil habitantes.